tomografía o radiografía de toras en la infección kobe 19 por variante ómicron tienen algún rol los estudios por imágenes en la enfermedad kobe 19 sobre todo en la enfermedad por ómicron en este vídeo vamos a evaluar cuál es el rol de los estudios por imágenes y lo más importante las recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola a todos quien los saluda es el doctor luis entorno pacora camargo el día de hoy vamos a analizar si los estudios por imágenes sobre todo radiografía de pulmones y tomografía tienen un rol en la evolución del paciente con kobe 19 variante ómicron no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así no los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno uno de los puntos muy importantes el manejo de la enfermedad kobe 19 es si los estudios por imágenes tienen algún rol la tomografía y la grafía de pulmones serían algunos estudios que uno podría solicitar para evaluar si un paciente está evolucionando de manera adecuada o no sin embargo es importante entender que desde el inicio de la pandemia kobe 19 la cual fue declarada el 11 de marzo 2020 por la organización mundial de la salud los estudios por imágenes tanto la radiografía de pulmones como la tomografía no tienen un rol establecido en el diagnóstico es importante entender que la enfermedad kobe 19 ingresa al manejo de enfermedades empíricas en donde las enfermedades con tratamiento empírico significa que uno conoce cuál es la fisiopatología de la enfermedad y no necesita hacer una confirmación de el daño que puede estar ocasionando para iniciar manejo esto es muy importante a tomar en cuenta dado que el manejo se va a basar sobre todo en la evolución clínica el manejo de la enfermedad kobe 19 es de un tratamiento empírico que se basa conociendo la fisiopatología de la enfermedad al igual que los casos que se dan en neumonías aquí días en la comunidad en donde uno no tiene que hacer un lavado bronquio alveolar con un cultivo de secreción bronquial para conocer qué germen puede estar afectando a esa persona y sea responsable de la neumonía los estudios por imágenes sólo están indicados en pacientes hospitalizados bajo criterio médico y sobre todo que presentan un deterioro en la evolución clínica no se solicita o no debería solicitarse a las personas que se encuentran en manejo ambulatorio dado sobre todo porque estaría exponiendo al paciente a un cambio de temperatura dado que los estudios por imágenes requieren habitaciones o ambientes ventilados y con aire acondicionado dado el uso de la maquinaria que se emplea para desarrollar estos estudios y sobre todo porque también la persona estaría acudiendo a un ambiente donde podría propagar el virus los estudios por imágenes no tienen un rol definido en el manejo de un paciente ambulatorio paciente que se atiende en casa paciente que tiene diagnóstico de COVID-19 antes que solicitar un estudio por imágenes ya sea una radiografía o una tomografía de pulmones es muy importante contar sobre todo con dos dispositivos que si van a servir a evaluar la evolución del paciente y nos referimos al termómetro y al oxímetro más importante que tener una placa de pulmones o una tomografía es tener en casa un oxímetro y un termómetro estos dos dispositivos nos van a permitir evaluar la evolución del paciente y sobre todo nos va a permitir tomar decisiones de manera oportuna la placa de pulmones en primer lugar es inespecífica y no va a evaluar un daño pulmonar sólo cuando ya el daño sea bastante marcado la tomografía a diferencia de la placa de pulmones es mucho más específica sin embargo tenemos que recordar que la variante o micrón causa menos daño pulmonar lo que significa que en una radiografía de pulmones no vamos a encontrar prácticamente mayores signos de un daño pulmonar y en la tomografía de pulmones tampoco se va a ver como se veía en variantes anteriores al coronavirus variante o micro como fueron la variante delta landa o muy es importante entonces con esto que nosotros debemos comprender que hacer un estudio por imágenes a un paciente con kobe 19 con alta sospecha de que sea variante o micro no tendría indicado hacer estudios por imágenes los estudios por imágenes no van a hacer el diagnóstico el diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la evolución clínica paciente con kobe 19 confirmado por una prueba ya sea una prueba del antígeno o una prueba molecular que tiene fiebre o que empieza a hacer fiebre y que esta fiebre no cede a un manejo adecuado este paciente tiene neumonía hasta demostrar lo contrario y yo va a significar de que el manejo que éste le está brindando no está siendo adecuado por lo cual es importante cambiar el esquema terapéutico paciente que tiene diagnóstico de kobe 19 positivo y que durante su evolución mantiene una adecuada saturación y sobre todo una adecuada temperatura no haciendo fiebre ese paciente prácticamente está pasando una enfermedad controlada y con mayor razón no va a requerir mayor estudio la tomografía y la placa de pulmones o grafía de tórax no marcan el pronóstico y no marcan el manejo terapéutico de un paciente con kobe 19 el manejo no se basa en tener un resultado y que me indique que tiene neumonía el manejo se basa en la evolución del paciente y conociendo la historia de la enfermedad los estudios por imágenes muchas veces lo que van a hacer es confundir en el manejo por ejemplo una persona que ya superó cuadro de kobe 19 y se hace una tomografía en ese momento el pulmón va a salir inflamado los informes va a decir paciente con diagnóstico de neumonía y ahí viene la duda va a iniciar manejo ya inició qué es lo que tiene que hacer y no sabemos que el pulmón tiene o tarda en regenerarse tres meses por lo cual los estudios van a seguir saliendo de esa manera entonces tenemos que tener en cuenta de que los estudios por imágenes no cumplen un rol fundamental ni en la toma de decisiones ni sobre todo en la evolución del paciente lo más importante para evaluar un paciente infectado por kobe 19 variante o micro es monitorizar funciones vitales sobre todo temperatura y saturación estos dos valores tienen sobre todo mayor importancia que cualquier estudio por imágenes que se le pueda hacer al paciente y de esta manera nos permite tomar decisiones oportunamente para evitar las complicaciones los estudios por imágenes en la enfermedad kobe 19 variante o micro y otras variantes no tienen un rol fundamental es muy importante que nosotros entendamos ello y sobre todo que nosotros compartamos esta información tengamos en cuenta que los estudios por imágenes no cumplen un rol fundamental en el diagnóstico y en la toma de decisiones de los pacientes con kobe 19 bueno el día de hoy hemos querido responder una pregunta importante si los estudios por imágenes tales como la radiografía de pulmones o la tomografía de toras cumplen un rol importante en la enfermedad kobe 19 y la respuesta es no los estudios por imágenes no cumplen un rol no cumplen un rol ni en el diagnóstico de la enfermedad ni sobre todo en el seguimiento del paciente más importante es controlar temperatura y saturación que nos va a permitir evaluar cómo va el paciente ni la tomografía ni la radiografía de pulmones tiene un rol en la enfermedad kobe 19 y mucho menos en la enfermedad por o micro dado que esta variante causa menos daño pulmonar y por lo tanto no se evidenciaría este daño en los estudios por imágenes los estudios por imágenes no tienen un rol en el diagnóstico y seguimiento de kobe 19 el termómetro y el oxímetro son dispositivos que si va a cumplir un rol y van a permitir evaluar cómo va el paciente tomemos en cuenta esta información pero quien los saluda es el doctor luis antón apacora camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis paco la camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta de ere y un abajo luis paco la igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis paco ahora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las dioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y valor su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio paco la camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo